La nueva patria 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 La patria La nueva patria La 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 patria ¿Por qué? Porque estos jueces obviamente corresponden a los intereses de los mandatarios de la era neoliberal. Continúa Rosario diciendo que lo único que exijo es un juicio justo. En lugar de eso, me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de gobierno. ¿Por qué esa hazaña? Dice Rosario Robles. También hizo énfasis en que seguirá luchando para que su caso sea llevado conforme al debido proceso, porque a la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas. Ayer precisamente se dio a conocer que Rosario Robles fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para ejercer cualquier cargo público en los últimos 10 años. La carta es muy extensa, les repito, es una carta de dos cuartillas. Al final hace una serie de preguntas, pero la pregunta es si Rosario Robles sí se hizo esas preguntas cuando formó parte de todo este entramado de complicidades para que se llevara a cabo la estafa maestra. Y la joyita del día, otra vez un miembro de la distinguida derecha, un panista, funcionario del gobierno de Querétaro, de Corregidora, del municipio de Corregidora para ser más exactos, pues insulta a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues se queda sin su sueldo de 44 mil pesos. El presidente municipal de Corregidora, el panista Roberto Sosa Pichardo, confirmó que se paró del cargo a su director de giras y eventos, señalado de ofender en redes sociales a Beatriz Gutiérrez Müller. Precisó que esta medida aplicará en lo que se investiga si las publicaciones fueron realizadas por el funcionario de nombre Carlos Alberto Echeverría Bucio. Respecto al tema circulando en redes, les comparto que he dado instrucciones para que el funcionario sea separado de su cargo en lo que se investiga si la publicación fue hecha por él. En caso de ser responsable, será separado definitivamente de sus funciones, difundió Roberto Sosa Pichardo. En redes sociales circulan mensajes que son atribuidos al usuario del nombre Carlos Alberto Echeverría Bucio con fotos del funcionario en los que ofende a Gutiérrez Müller. El funcionario que tiene ese nombre aparece en los registros actuales del INE afiliado al PAN desde el 16 de febrero del 2011. No quiero repetir lo que este tipejo o lo que este sujeto emite en sus tweets. Mejor se los pongo en la pantalla para que ustedes mismos juzguen. En su tweet, el presidente municipal de Corregidora afirmó que no se permitirá que se ofenda a ninguna mujer y manifestó su respeto y admiración hacia la esposa del presidente de México. Obviamente esta declaración es totalmente hueca porque conocemos el odio que la oposición, pero sobre todo los panistas, tiran. Es una cuestión más que de haberles quitado sus privilegios y es una cuestión racista, clasista. Quien ellos, quien la derecha considera inferiores a ellos, siempre va a ser objeto de su desprecio. Esa es la doble moral de un partido que proclama como uno de sus destinos manifiestos la democracia. Obviamente nunca la va a ejercer. En medios de comunicación locales se hunden la versión de que el funcionario que fue suspendido rechaza haber sido el autor de los comentarios y que su cuenta fue hackeada. Si no estoy de acuerdo con muchas, desde que me cancelaron Twitter por dar mi opinión de Noroña y de Cloutier, me han estado llegando virus, información falsa hasta de mis tarjetas de crédito. Por favor, revisen eso. Yo haré lo propio. O sea, ya está dando una maroma, ya está sacando a colación este que le cancelaron su cuenta por dar su opinión a Noroña y a Tatiana Cloutier. No se está saliendo por la tangente, obviamente, porque no tiene argumentos para defender sus declaraciones. Pues así los panistas, día tras día, van cayendo en el descrédito, en la burla, en la mofa. Y pues vamos a ver, vamos a seguirnos riendo de ellos, porque lo único que nos queda hacer es reírnos de las tonterías que hacen y obviamente aplicando la ley donde corresponda. Por mi parte es todo, yo soy Jorge Estrada, esta es la nueva patria y antes de despedirme te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like y que actives la campanita de las notificaciones, pero también, mucho, muy importante, que escribas tus comentarios debajo del video. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!